Bienvenidos a un nuevo ACS GO y estamos con David ¿Qué tal David? Aquí muy buenas a todos, guapísimos Aquí Vegetta, ¿no? Bueno, pues estamos en la partida de... Joder, su puta madre Vamos a ser mejor Vamos, vamos, güey Estamos en caché Y bueno, pues como veis es una partida que de momento vamos ganando Aunque yo no me la jugaría mucho Gobi, Gobi Así Shift, shift, shift Aunque había algún español que he oído Sí, 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 hay uno que es español Ay, no, saco Vamos, vamos Ahí está, ahí está Entramos, entramos, entramos ¡Fallamos, vale! ¡Fallamos! ¡Venga! ¡Celiadita de regalo! ¿Pero qué haces? Es normal Planta, plant, plant Ya verás ¡Joder, mijai! ¡Joder! Cago en 10, tío 122 en 4 me han hecho Arriba, una arriba, una arriba, una arriba Una arriba, una arriba Deja de cantar, tío Se lo hace, se lo hace, se lo hace Cuidado, eh Tienes 10 de vida 20 Buena Estás conmigo, no sé para qué hablo Vale, yo lo veo, yo lo veo, eh Así es que más ganan, joder Vamos a jugar con una puta scout Vale, ven a jugar con la scout, ¿vale? Sí, sí, que has visto con la scout yo antes he hecho mucho daño Antes compró la scout Sí, tío O sea, has visto con la... Go away, go away Eh, bosteame, ¿vale? Te imaginas que me bosteas Eh... Me bosteas Me hago ahí un tío ya de primeras Con la scout Vale, hay uno Con un arma que no sé cómo se llama ahora mismo Bueno, rea A ver, si están... Estamos llanadas, están llanadas Qué coño, cómo no entraba nada tan fácil Son subnormales Joder, que era mío, loco ¿Qué más? Mijain, mijain Contar Me arrebe Macho, pero no dejes la bomba sola Vete, 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 vete Tenemos uno detrás Este, a 20 de vida Cúbrete, cúbrete Cuidao Uy, va De golpe, se mata Tú tira, tú tira pa Tú vete a proteger la bomba con los otros Mira, hay uno en coche, eh Cuidado Dos en coche Pues nada Chúcar, chúcar Main, main, main Main, main Ah, se la han agarrado No, queda uno en main solo Ah, bueno, que no hay tiempo, ya está Ruin, ruin, ruin Run Chúcar Nice Así no explota, tío Pobre verde, tío Reventa la bomba en todos los morros Vale 4200 Es que me la juego AK, AK O sigo con un scout A ver si pillo algo Dale, rápido Lige Espera, espera Y ahora la compro Que estoy hablando AK o SSG Avisa, avisa Rápido AK, AK, AK A ver, la polla, venga Ya compro SSG, tío Va, me la juego Me la juego, eh Pag, va Ok Polo yo It's all me, it's all kill Dios, dios Estoy de contra Si, si, si Te acabas de quedar ahí atrás del todo, eh Vamos a lanz Estaban comentando una cosita Mierda, nos han matado a uno Lauro, dime No te hacéis ahí tanto Tira Vale, joder Ahí está Me cago en todo Me he ido en todos Están ahí pavos Están, están en El CT Ok Ah, pues tira pa'l punto Hostia, venga, pa' Es como que CT Ah Hostia, puta El bot está arriba Venga, la scout le voy a matar Boom Mierda Jogos artificiales Eh, ¿quién la tira, ese? Tío Ahí hay alguna armita guapa por aquí Para copiar No, no Bueno, me la vuelvo a jugar a scout Venga, tío O sea, como ganaremos esta partida Y yo scout No haciendo nada, gran cosa, la verdad Voy 7-14 Para el que no lo sepa Vamos a tomar por culo scout Goi, goi Vale, llevo una flash, ¿no? Sí, llevo flash y cato, guapa Tío, casi tiro una botella ya Que bien, ¿no? Sí Vale Hostia, otra vez Vale, ha entrado, ha entrado, ha entrado Perfecto Cuidado en el coche, cuidado en el coche Hay un coche Guantar, guantar A 13 de vida otra vez Me cago en... Uf Vale, pues cúbrete, cúbrete Ya está, hostia Ya estamos en ahí No hay nadie Ya está, nos han cogido Viene uno por main Cuidado Eso no pasó Oh, coño, que me mata ¿Dónde viene? No me jodas Myth, myth, myth One myth Hostia, hostia No, Nacho, me ha metado Joder, estaba yo escudiendome ya No tenía vida Nice, nice Eso es tener un poco de suerte, tío Que les tenías tocados juntos No, no, tío Es más que ha bajado un poco la mira Ya, 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 eh Porque tenía la mira más altica Vale, chico, estoy jugando otra vez Es que, tío, con la scout tengo que hacer una baja Tengo que hacer una baja, tío Una baja por lo menos Aunque ya me he hecho más de una Te la he unido los dos hacia la mira Manda huevos Venga, voy a poner Antes tenía que haber puesto la doble Nacho, me quedan nada más 48 De la bola de 8, tío ¿La bola de dragón? Claro, tío Estos sonan para B Pues tira por aquí por medio para B No te asomes en medio que te asesino Vale, pues te asesino Y cuando no te asesimes con la bomba Ah Behind, behind One behind, one behind Tienes uno detrás, eh Me la... ¿Te ha matado? Sí, sí Uy, amarillo, la no se ha jugado Me la han jugado Pero ¿qué hago, macho? Eso es un normal, me tiro Ah, bueno, que es... On side Side, side Está en punto, está en punto ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Y el verde qué hace? Eso es el malo, no lo siguiente Estoy flipando, tío Ya con los cascos Ya tengo hasta la guarda Tiene los cascos encima Oye, pues se puede venir un... Una buena partida de GTA V, eh ¿La has pillado? ¿Cuál? Digo, se puede venir una buena partida de GTA V ¿Qué es GTA V? ¿G GTA V, loco? Voy a... Yo sé qué dices Vas a hacer paro Vas a jugar a GTA, dices Luego, luego haré un vídeo No sé... Hoy creo que no Mañana ya sí Le haré vídeos para la semana que viene Ya sabéis que yo tengo una... Típica hacer vídeos ¿Qué hago yo aquí? Ah, vale, estás aquí Espera, que te hago tiro flash Vale, le he hecho daño, creo Le he hecho daño, creo No le he hecho daño, tío Mierda, macho Es un normal ¿Eras tú ese? Sí Estaba buscando a las mochitas Asuma la cabeza, tío, ese Joder Se la han quitado otra vez Tira la cabeza A toda punta de cabeza Ah, solo queda uno Me cago en su padre, tío O sea, no me han dejado... ¡Oh! ¡Subió de rango, por fin! ¡No, me loco! ¡Ojo la caja de espectro! ¡Ojo!